Vamos adelante y vamos a llegar a la siguiente grabación de los temas sabrosos que precisamente podemos tocar en estas fechas que hoy se lo va a llegar a mi compadre Caivino de la Impulsora, que precisamente él es lo que le gusta a los grandes de la música con Saora Colombia para mi hija del Rayo de la tercera sección, para mis hija de los Corsaros de la Río Blanco que también pues hoy nos han ido a acompañar en esta ocasión para todo el público que pues está con nosotros para todos los Tepis, para el Coco, el Jovas, el Bras, Berta, Buda, Güera, Viri, para Esmeralda, para Keila, para Liliana, el Enano, el Perú, el Marte de Andrés y ya nos seguirá acompañando en esta ocasión en este sitio y en esta organización es que vámonos con música sabrosa, lo tenemos preparado por Marte de Sonido Mancho para Jovas, de Marte de La Muñeca y Suspensiones Díaz que nos están acompañando en esta super ocasión y les dedicamos la siguiente grabación con mucho acordeón y sobre todo mucho ritmo a través de Sonido Mancho de Temito para toda la banda que esta noche nos acompaña Esto me gusta como inicia para dedicárselo al público cumbiambero que le gustan estas grandes grabaciones sabrosas y se lo dedicamos a mi compa de gallina que como le gustan estos temas y lo recordamos con sabor a Colombia, la grabación llamada Tintura Sí, el número de la gaita del año nuevo Salpícalo Martín, salpicadito, rico ¡Que rega el acordeón! ¡Mucho ritmo! ¡Ese toro y una patota de cristal! ¡Para los armas con seragoso y de un serienizo! ¡Oigo, ¿quién? ¡Panico! ¡Esta es la gaita del año nuevo! ¡Esos chureteros de la gaita sección! ¡Algo de Isamu y el famoso David Andelen! ¡Sabe el año nuevo la que la pena se hace olvidar! ¡Mira cómo dicen! ¡Muchachas, pa' que bailemos esta rica gaita que buena está! ¡Saor! ¡Muchachas, pa' que bailemos esta rica gaita que buena está! ¡Saor! ¡Lo dijo mi tía, mandalo para toda mi bandilla! ¡Pues no recuerdo que un ataque! ¡Ese era Miguel Hidalgo! ¡Gaita, gaita, gaita, gaita de año nuevo! ¡Alega la topa a todos los rumberos! ¡Venga, fui muchachas pa' ¡Esta rica gaita, gaita de año nuevo! ¡Para su nombre el 5, para Fabián Andelen! ¡Esta rica gaita de año nuevo! ¡Alega la topa a todos los rumberos! ¡Venga, fui muchachas, pa' que vocemos! ¡Esta rica gaita, gaita de año nuevo! ¡Sabroso! ¡Que llore la corte! ¡Vaya con sabor para Darwin, que me chichita y el billete! ¡Unos manchos de corazón de él! ¡Sí, bien! ¡Qué bonito el corteón! ¡Para Origas, Edo, Perón, para Abuelo y el Muerto! ¡Para el chino y agente del grupo Bipo 23! ¡Un saludo! ¡Hoy nos acompaña el jardín elegante! ¡Para Meijano, Karim! ¡Po un millón de los baños! ¡Me regaña mi doctor! ¡Rico! ¡Hoy nos acompaña mi amiga china de Prados! ¡Madre para Sonia, González! ¡Para Raminos de Juárez, González! ¡Para su amiga Sondra! ¡Que ya se lo perdió! ¡Un saludo! ¡Para la banda de la pensión y te pido! ¡Un gran saludo! ¡Aquí, compadre, gracias! ¡Sabroso el corteón! ¡Balsamos el pelón para el jarre! ¡Con los sesiones 7, San Juan de Aramón! ¡Dale basura a la corteón! ¡Venga, pues muchachos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, pues muchachos! ¡Vaya para los corsarios de la Riumna! ¡Cuesta noche dice, dice! ¡Atene bien! ¡Está presente con nosotros hoy! ¡Van a visitarnos a México! ¡Ayer nos vemos 27 de diciembre! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Van a estar bancos de la 12! ¡La MSW! ¡Y no la nota de Grisal! ¡Esta noche! ¡Van a estar bancos de la 12! ¡Esta noche ya gozando con nosotros! ¡Mi compadre! ¡El chucky de la Guerrero! ¡El esfanchero de brazón! ¡Fantú! El acordeón Para el derecho de la quinta sección en jardines Para Vinny y Mónica Esta noche Sigue, sigue Para Mejodos y Aris de Tacubaya Y la pinche Paola Y la pinche Vanessa que Estaba buscando el pollo Paola ¡Vivo! El acordeón Camito Cayo de los Pancho Torres Hernández Que se recupera este martes de Sillito en Moreno Con Lúñez de Més ¡Un saludo! ¡Un abrazo! Ahí está, amigo Padre Martín y la Mexican Brae San Juan y Manchos de Corazón Muchas gracias para que bailemos Esta rica gaita, gaita, gaita Para el Matas y el Roque Por los mayos de Guadalupe con nosotros Venga, pues, muchachos Para que bailemos Esta rica gaita, gaita, gaita Parabatotas de Cristal Y Papanchelos en Grazón ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Está conrizado a la caixa del año nuevo, señores! ¡Aida! Parabatotas de la caixa del año nuevo, señores 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 de la caixa del año